Primero fue Jorge Medina, y ahora es el vocalista Josie Quinn, quien dice adiós a la arrolladora Van de Limón de René Camacho, para emprender su carrera como solista. Él aclara si se fue peleado de la agrupación o no. Salí por la puerta grande, como lo mencioné ahorita, y pues yo estoy bien contento por eso, ¿no? Porque pese a que ya hubo una separación, pues la relación ahí está. Si en este momento agarro el teléfono y le hablo a Fernando Camacho, me contesta. ¿Por qué? Porque estamos bien, y eso es muy importante para mí. Yo cumplí mi contrato, estoy perfectamente bien con ellos, no hubo una negociación como tal de mi salida, porque en realidad ya mi compromiso había terminado. La salida de la banda en plena pandemia le generó incertidumbre y angustia, pero jamás desistió. Pues los miedos son muchos, ¿no? De hecho, desde antes de que tomara la decisión, tenía mucho miedo precisamente por eso, porque pues estás en tu zona de confort, estás en una empresa que pues te facilita todo, como quien dice, pues yo era el consentido ahí, la verdad. Y pues quitarte de ese lugar tú mismo, sin que te lo estén pidiendo, nada más por decisión propia, pues sí cuesta trabajo. Ahora comienza su nuevo camino como solista, y acaba de lanzar el sencillo y que critiquen, pero podrá seguir cantando los éxitos que hizo famoso en La Arrolladora. Y ahora dice que se siente con más libertad en su carrera. Desde la Ciudad de México, Miriam Guzmán, Primer Impacto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!